¿Qué es la historia de una amistad? ¿Qué es la historia de una amistad? Las reflexiones biográficas que se vierten sobre él, bastantes, se apoyan en unos recuerdos, en unas memorias que Martín Rico hace cuando ya es mayor, cuando ya es viejo. Cuando tiene más de 70 años, cuando ya ha pasado toda su vida y cuando alguien que ya lo ha vivido todo, que es rico, que es famoso, que es conocido, que tiene una vida profesional estupenda y una vida personal muy saludable, como veremos, y que ya está un poco a vueltas y al final de su vida, cuando uno escribe unas memorias con más de 70 años y repasa toda su vida, es una memoria selectiva, una memoria que recuerda solo aquello que le ha quedado a lo largo del tiempo impregnado en sí y aquellos retazos, aquellos pasajes que realmente considera el artista que tienen que pasar a la posteridad. Cuando Martín Rico se anima a hacer estas memorias, jaleado, animado por otro grandísimo pintor, Aureliano de Beruete, a quien todos ustedes conocen ya muy bien, él hace esto, él da un repaso a su vida, habla muy poco de su vida personal, algo dice, y sobre todo repasa su vida profesional en esos recuerdos que él titula así, recuerdos de mi vida. Además, es un bademekun, es un documento, vamos a decirlo así, que se lee de manera muy ligera y estupenda y que nos sirve a todos los historiadores de arte, no solamente para conocer a Martín Rico, sino para conocer el panorama de la pintura de su tiempo, para conocer a otros artistas y muchos datos biográficos y aspectos concretos de la enseñanza de las artes, de mil cosas, están reflejados y lo seguimos tomando los historiadores de estas memorias que Martín Rico, como les digo, traza al final de su vida. Les he puesto el retrato que tienen ustedes en la exposición, más o menos de la época en que Rico escribe sus memorias y la portada de esos recuerdos, en este caso del ejemplar que regala a Sorolla, precisamente por ser el cuadro pintado por él, aunque como les digo, las memorias las dedica, los recuerdos de mi vida, los recuerda, los dedica a su amigo también, una dedicatoria muy jugosa a su amigo Aureliano de Beruete, otro gran artista. Como les digo, a lo largo de estas memorias Martín Rico va desgranando aquello que él, en ese repaso que uno da décadas y décadas atrás, desde cuando era joven, a lo que ha sido trascendente en su vida. Y en ello vamos a ir entresacando aquellos datos, aquellas noticias o aquellas menciones que hace Martín Rico a quienes van a ser el grupo nuclear de sus amistades, vamos a decir, artísticas o pictóricas, y que de alguna forma van a explicar muy bien el propio devenir artístico de Rico y su propio lenguaje artístico a la hora de expresarse, el conocimiento de Fortuny, el conocimiento de Raimundo de Madrazo y, sobre todo, el crisol donde realmente la figura de ellos tres, ya les digo, con el pobre Ricardo de Madrazo, el hermano pequeño de Raimundo, siempre pegado a ellos, en ese crisol donde realmente supone una verdadera, no catarsis, pero sí una transformación y una sacudida grande al arte de todos ellos, es su estancia en Granada, cuando coinciden todos ellos en Granada, como veremos, aunque la amistad se fragua mucho antes. Es el primer contacto que tiene Rico con la familia de los Madrazo, a nivel de amistad, es con Raimundo. Raimundo es el hijo predilecto de Federico de Madrazo. Cuando Martín Rico está estudiando en la Academia de San Fernando, estudia con Pérez Villamil, con maestros de otra generación del paisaje, pero cuando empieza a estudiar colorido con Federico de Madrazo, con el gran retratista de la corte de Isabel II, él menciona a Federico de Madrazo y dice, empecé a estudiar con él y aquello era otra cosa, porque él era todo moderno. Es decir, Federico de Madrazo suponía y representaba para un joven alumno en la Academia de San Fernando, el artista cosmopolita, el artista cultivado, el artista intelectual, el artista que tenía amigos con otros artistas fuera de España, que era amigo de Ingres, que era amigo de los grandes maestros de la pintura internacional y que traía a las enseñanzas de la Academia de San Fernando la novedad que otros artistas españoles que no habían salido de aquí no podían ofrecer. A esa figura intelectual y cosmopolita se une Martín Rico y traba amistad con Raimundo de Madrazo, el hijo mayor de los artistas, de Federico de Madrazo, que está estudiando en la Academia y enseguida se hace amigo de él. Es un momento en el que aquí tienen más o menos las edades de ambos cuando se conocen, porque Martín Rico es algunos años mayor que Raimundo y, como habrán visto en la exposición, uno de los momentos claves para el devenir artístico de Martín Rico es el ganar, la oposición de ganar la beca para marchar a estudiar a París, la beca oficial, la beca del Estado para marchar a estudiar a París durante tres años. Y en ese momento, en esa beca, en esa marcha le acompaña Ricard Raimundo de Madrazo. Como ven, hoy les va a tocar leer, les va a tocar trabajar un poco porque sí he querido que no sean mis palabras las que hablen, sino que las propias palabras de Martín Rico en los recuerdos de mi vida, hasta les he puesto la página por si lo quieren ir a mirar, nos vaya relatando qué es lo que sucede con él y con su contacto con la familia de los Madrazo. Como ven, Martín Rico escribe, habíamos pensado salir juntos a París Raimundo, Madrazo y yo. Raimundo iba pensionado por su padre, es decir, a Raimundo le pagaba el viaje su padre. Federico, hago aquí un inciso para decirles que en el fascinante epistolario de Federico de Madrazo, que publicó hace años el Museo del Prado y que afortunadamente tenemos ya aquí los originales. El Prado ha hecho dos adquisiciones muy importantes de fondos de la familia Madrazo. Uno lo hizo en el año 2006 y muy recientemente, en el verano pasado, se culminó la compra del archivo Madrazo, un archivo en el que están recogidas documentos trascendentales para el estudio de la vida artística de la España del siglo XIX. Y también en esa compra vinieron, entre otras cosas, un conjunto muy importante de acuarelas de Ricardo de Madrazo. Acuarelas con las que podemos dar la dimensión adecuada a la categoría artista de Ricardo de Madrazo, que fue el hermano pequeño y, por tanto, eso pasa en muchas familias. Mientras que Raimundo, a quien tiene ustedes en la pantalla, fue el artista, perdónenme el lenguaje coloquial, el ojito derecho del padre. ¿Por qué? Porque era el más dotado artísticamente, era el hijo más listo, el hijo que sabía que podía prosperar, el que tenía más carrera. Y enseguida Federico le paga de su bolsillo para que viaje a París. Sin embargo, Ricardo era más pequeño, era menos dotado, tenía menos facultades para la pintura y Federico lo mantuvo siempre a su lado. Ricardo fue el hijo fiel, el que siempre estuvo viviendo con su padre, cuidando de él y también aprovechando los encargos que Federico no podía asumir, estando en el domicilio familiar, mientras que Raimundo, desde muy joven, marchó a París. Como ven y como recuerda Martín Rico, con el dinero de Federico, porque Federico no quería, según aquí Martín Rico le tiene muy buena consideración, Federico no quería usar su posición dentro de la Academia de San Fernando. Piensen que Federico del Madrazo era director de la Academia de San Fernando, pintor de cámara y director del Museo del Prado. Es decir, lo era todo en el momento en que Martín Rico gana la pensión y también maneja Raimundo a París. Y no quería usar de su influencia para que su hijo Raimundo consiguiera la pensión, por tanto, le paga a él la pensión. Este es el primer testimonio gráfico, el primer testimonio pictórico, vamos a decirlo así, de la efigie del semblante de Martín Rico, un retrato muy interesante, que está en el Museo de Bellas Artes de La Habana, que lo pinta Raimundo de Madrazo ya cuando llevan unos años en París. Es, digamos, el primer testimonio de amistad que un pintor le hace a otro, que Raimundo le hace a Martín Rico y en el que lo representa a sus 31 años ya como un hombre maduro. Y, además, en el siglo XIX, un hombre con 31 años ya era un hombre hecho y derecho, y es el semblante de Martín Rico, como les digo, al llegar allí. Martín Rico nos cuenta, es muy interesante, es fascinante lo que él cuenta, ¿no? Como dice, que cuando bajé del vagón y me encontré en aquella confusión de coches y ómnibus y no vi a ninguno de los amigos, mostré a un cochero las señas escritas y me llevó a la casa, que era la Rie de l'Ajpe 90, que es el Boulevard Saint-Michel. Raimundo vivía, constituyó Ochoa, es decir, Raimundo tenía en París a su tío Eugenio de Ochoa, se va al domicilio familiar y, como leen a Martín Rico, se iban juntos a ver los museos, etc. Y es interesante también cómo se desgranan en los recuerdos de mi vida los intereses y las opiniones artísticas, el gusto artístico del propio Martín Rico. Y cómo confiesa, ya cuando es viejo y al final es vida, confiesa que no le gustaron nada. Y además, fíjense, meten el mismo saco a pintores tan dispares como Delacroix, por un lado, y Angre y por Delagos, ¿no? Los encontraba fríos y un corto tan falso, pero el tiempo me hizo cambiar de opinión. Es decir, como a todos nos pasa, con todas las cosas de la vida, cuando uno va cumpliendo años esas aseveraciones radicales de juventud, esto no me gusta, esto no sirve para nada, uno lo vuelve a mirar con los años y lo ve de manera distinta. Es muy interesante interpretar las memorias de Martín Rico pensando en esta distancia temporal, ¿no? Y cómo reflexiona sobre las cosas que le pasan hace tantos años. Pues bien, como pueden imaginar, cuando unos jóvenes artistas como Raimundo de Madrazo, prestigiado por su apellido, y Martín Rico llegan a París, como es lógico, como pasa hoy con los alumnos que van a las becas Erasmus, intentan reunirse, intentan juntarse con otros amigos, otros amigos artistas españoles. Y así lo refiere Martín Rico en sus memorias. Con uno de los que se encuentran allí es Antonio Gisbert, quien residía en París y que grababan parte de su carrera, la desarrolló allí. Y Martín Rico nos cuenta esto, dice, Gisbert pintaba su cuadro de Doña María de Molina, que está en el Congreso. Serví de modelo para uno de los guerreros, que parecía un rey de espadas. Recordarán ustedes que al cuadro al que se refiere es el cuadro que está, lo vemos todos los días en televisión, ¿no? Uno de los dos que está en el frente del hemiciclo de los Congresos Diputados, arriba de las puertas, es este uno de ellos. Y efectivamente Gisbert lo estaba pintando en ese momento en París. Y, como dice Martín Rico, serví de modelo para uno de los guerreros, que parecía un rey de espadas. Pueden reconocer la efigia de Martín Rico en este guerrero, que parece un rey de espadas, que está encima. Pero eso era, como saben también, lo hemos hablado muchas veces, costumbre de los pintores del XIX, costumbre, por otra parte, muy económica. Entre otras cosas porque jóvenes pintores, con poco dinero, no podían permitirse. Era más caro el tener que usar de modelos pagados por sesiones y usaban de los propios amigos para retratarlos o representarlos en sus cuadros de composición. No solamente el caso de Martín Rico, sino que el propio Gisbert se autorretrata, como ven en el personaje barbado de la derecha. Pues esta manera de comunión de artistas, de pintar todos con todos y de ayudarse unos a otros, es el panorama y el ambiente que respira Martín Rico en París. Es muy interesante darse cuenta como cuando Martín Rico está escribiendo estas memorias, hace en un momento para de escribir e inserta cartas, autógrafas de Rosales escritas a Rico. Lo hace con dos artistas, con Rosales y Fortuny. ¿Por qué hace esto? Quizá, seguramente, y hay que entenderlo así, porque Martín Rico ya, en su vejez, cuando ya ha muerto Fortuny, cuando ya ha muerto Rosales, que son los dos artistas de los que inserta cartas enteras, desde el principio hasta el final, porque él ya sabe, es muy consciente de la trascendencia artística que tienen esos pintores. Son grandes, son personas que, él todavía está vivo, pero son personas que ya han trascendido a la gran historia del arte, él ha tenido relación personal con ellos y entiende que es importante dejar para la posteridad el testimonio escrito porque esas cartas son importantes, él intuye que son importantes para la historia del arte, y así es, y así lo es. En el caso de Rosales, tuvo una relación epistolar muy interesante con él, no muy nutrida, pero sí muy interesante, y es curioso ver cómo en algunas cartas, por ejemplo, cuando Rosales está en Madrid, recién ha ganado la primera medalla con el cuadro del testamento, doña Isabel la Católica dictando su testamento, Rosales está inquieto porque quiere ver si en París ha tenido alguna noticia, algún eco, el éxito de su cuadro. Piensen que las noticias no es como hoy en día, es decir, las noticias tardan en llegar a través de los periódicos, etcétera, y Rosales, sabiendo que está Martín en París, le escribe para saber noticias sobre su cuadro. Realmente, al ganar la primera medalla con este cuadro, Rosales está muy interesado por saber lo que se dice de él en Francia, y Martín Rico nos dice esto, es muy interesante, dice, ya saben que al final no gana la primera medalla cuando presenta el cuadro en París, y recoge este testimonio de Rosales y dice, cuando fue a recogerla, la medalla que le dieron en Francia, que le dieron la Legión de Honor, y dice, estoy mucho más contento con la cruz porque la medalla no me la puedo poner en el ojal, y está así, es una manera irónica con que Rosales despacha el que no le dieran el primer premio. Como les digo, el testimonio de Rosales, el testimonio de las cartas que Rosales manda Martín Rico es importante, trascendente para la propia biografía de Rosales, y Martín reproduce esta carta en la que una vez obtenido el premio, el reconocimiento con el cuadro de Isabel la Católica, Rosales tiene la intención de hacer otro tema de argumento medieval, hacer un tema de argumento medieval, en este caso de la historia de Francia, sabemos y animado porque pueda tener éxito con un tema francés, y al estar allí, lo usa de corresponsal, le pide que le haga, como ven, un croquis de la imagen del rey Luis XI para hacer un cuadro de historia con este personaje. Es muy bonito y muy tierno, la verdad, el lenguaje coloquial con que se despide. A Raimundo dale tres docenas de abrazos con facultad de trasladarlos a Luis. Luis, en ese momento, es la novia de Martín Rico. Dice, trasládaselos a Luis, dice, tú, no él. Los abrazos a Luis, dáselos tú, no él. Bien entendido. Que serán mejor dados, es decir, si se los da su novio, mejor que Raimundo, serán mejor dados y mucho mejor recibidos. Adiós, prenda. Eso es, da un poco cuenta del grado de intimidad y de confianza que le tiene Rosales a Martín Rico en ese momento. Pero Rosales, a través de las cartas que reproduce Martín Rico en sus memorias, va a ser mucho más, y va a ser trascendental para todos ellos, porque Rosales va a ser el introductor de Fortuny en la familia Madrazo. Y lo es, lo testimonia esta carta que se incluye en las memorias, en que dice, querido Martín, te pongo estas cuatro letras que te remito por medio del amigo Fortuny, que va a esa, porque Fortuny vivía ya en Roma en ese momento, y a quien no dudo tendrás muchísimo gusto en conocer, y él a vosotros. Es decir, Fortuny se presenta por primera vez en París con la excusa, vamos a decirlo así, se presenta a Martín Rico y a Raimundo con la excusa de darle esta carta de Martín Rico. Y a partir de entonces, la amistad, y más que amistad, como veremos, de Fortuny con los Madrazo y a su vez luego con Martín Rico, será, como les digo, trascendental para la vida personal y profesional de todos ellos. Este es más o menos Fortuny en el momento en que viajaría a París a entregar esta carta y a darse a conocer a Raimundo de Madrazo y a Martín Rico. Es muy interesante también el testimonio que Martín Rico nos deja de Rosales al comentar este cuadro. Cuando dice, cuando me escribió que había cambiado la idea para el cuadro, le contesté que me gustaba más el otro asunto de Luis XI. Recuerden que le había pedido un retrato de este artista, de este rey, porque creía yo que era más de su temperamento. Efectivamente, pintó el de Lucrecia, cambió de opinión, pero no hizo ver en este cuadro sus cualidades sobresalientes como lo hubiera hecho ver en el otro. Es interesante cómo Martín Rico entiende, le pasa lo mismo, vamos a decir, que le pasó a la mayor parte de los contemporáneos de Rosales en su tiempo. Habrán leído, habrán oído, cómo cuando Rosales presenta la muerte de Lucrecia, la Constitución Nacional de 1871, es rechazada casi unánimemente por toda la crítica, aunque luego nosotros lo tenemos, la historiografía posterior, lo considera como una de las obras maestras absolutas, desde luego, de Rosales y de toda la pintura de historia española del siglo XIX. ¿Y cómo él justifica? Es interesante también. Esto me recuerda mucho a estos tratados pseudocientíficos de médicos que justificaban las figuras largas del greco porque tenía un defecto en la vista. Y Martín Rico, que es un artista preciosista, detalle, virtuoso, exquisito, la manera que tiene él de entender en que esa forma briosa y desenvuelta y absolutamente pictórica de Rosales, moderna, totalmente como que desarrolla su Lucrecia, es porque no veía bien. Y él lo dice aquí. Además, cada día, cosa que es verdad, pero eso no es la causa de que la Lucrecia tenga ese aspecto, vamos a decir, abocetado. Recordarán cómo el propio Rosales, en defensa de lo que criticaba en su cuadro, escribe una carta abierta en la prensa en la que defiende que el cuadro no está acabado, pero está terminado. Es decir, es así como él lo quería dejar, un poco haciendo un parangón con el non finito de Miguel Ángel. Dice, al barda sobre al barda, en ese momento Rosales tenía que usar, lo han visto antes en la fotografía, que tenía unos quevedos, pues al parecer tenía que usar dobles gafas para poder ver bien y poder pintar. Y justifica también, dice, esta es también la causa de que pintara pocos cuadros pequeños, es decir, porque como no veía bien, tenía que pintar a grandes dimensiones, cosa que no es verdad, por lo menos no de todo de verdad. Y los que hizo tienen la ejecución poco precisa, o sea, él dice, están muy bien pensados, las composiciones y las disposiciones escenográficas están muy bien pensadas, pero la ejecución poco precisa. Es decir, es algo que chirría de alguna manera con la propia idiosincrasia del hacer de Martín Rico. Otro de los artistas con los que se encuentra allí es Eduardo Zamacois, el vasco Eduardo Zamacois, que en aquel momento ya está introducido en el mundo parisino absolutamente y es el que le sirve de alguna manera de introductor y de acercamiento al paisajista francés Dovigny, que es un pintor que acaba influyendo notablemente en la trayectoria de Martín Rico, aunque no le llega a admitir como alumno, porque Dovigny no admitía alumnos, aunque él se presenta con una carta, con la recomendación de Zamacois y con una carta de Misonier, pero no admite alumnos. Pero Zamacois, como les digo, se convierte, entra ya dentro de su círculo de amigos y sobre todo le da un poco la pauta. A Martín Rico se le acaba la pensión y cuando se le acaba la pensión él quiere quedarse en Madrid, en París, no quiere volver a España, pero en ese momento tiene que buscarse la vida, ya se le ha acabado el dinero y él nos dice cómo, cuando acabé mi pensión, habiendo hecho todos los envíos de reglamento, empecé a pensar en los medios para poderme quedar en París. El proveniente artístico en España lo veía muy oscuro, como ven, nada nuevo. Y empecé a hacer cuadros pequeños de figuras Luis XIII, que entonces se llevaban mucho. Ruy Pérez, Zamacois y otros varios hacían este género. No me los pagaban caros, 300 francos por cada cuadro de una o dos figuritas, y así fui siguiendo unos dos años. Es decir, para poder seguir en París, Martín Rico decide pintar a la manera de Zamacois estos cuadros de figuras de Luis XIII, que entonces se llevaban mucho. Aquí les traigo una imagen de una obra de Zamacois y vean estos cuadros que les sonarán como imposibles, ¿no? Que el artista que ven ustedes arriba pintara esto. Pues sí, Martín Rico, como el mismo testimonio, para poder sobrevivir durante esos dos años, pintó cuadros de figuras a los Luis XIII, como ven, con esa intención fundamentalmente decorativa, en lo que se fija mucho la escenografía, los papeles pintados, los muebles, los brillos de los rasos, que era algo que se vendía fácil y con lo que Martín Rico podía sobrevivir en esos años. No obstante, a él se le suelta la mano y cuando nos acercamos a algunos de los mejores vean que tiene una jugosidad pictórica y tiene una soltura, digamos, mucho más notable o mucho más pictórica, por decirlo de alguna forma, que esos cuadros tan manidos y tan brillantes y tan puramente decorativos a los que él intentaba emular. Como les digo, Zamacois, en ese momento, es el artista que tiene, digamos, maneja muy bien la escenografía parisina, sobre todo del comercio del arte. Aquí les presento, y les digo, se lo presento por primera, porque este es un cuadro, un retrato de Zamacois, también por Raimundo, hecho en ese momento parisino, que no han visto ninguno de ustedes porque lo hemos comprado hace poco tiempo, ha pasado por el taller de restauración y ya está listo para, en el momento que sea oportuno, poderlo mostrar públicamente, pero sí quería presentárselo a ustedes para que por lo menos conocieran esta efigie que se viene a incorporar a la galería de artistas, de retratos de artistas del siglo XIX que tenemos en las colecciones del Prado. Martín Rico dice, como ven, como Zamacois, es el que le introduce un poco en el mundo de los marchantes de arte parisino, dice, después ya entré con Gupil, con el cual ya estaban ya Madrazo, Raimundo de Madrazo, Zamacois y Fortuny, y a partir de ahí él ya se va labrando una carrera de clientela a través, como les digo, del propio Zamacois. Zamacois influye no solo en este momento en Martín Rico, que tiene que pintar cosas así para sobrevivir, incluso da un poco la pauta de un tipo de composiciones anecdóticas, decorativas, de figuras que van a seguir no solo Martín Rico, es decir, la receta, por decirlo de alguna forma, de figura en primer término con tapiz detrás, que es algo muy decorativo y muy vistoso, no solamente la sigue Martín Rico por necesidad para poder comer en estos años, sino que, esto es Zamacois, sino que también la seguirán el propio Fortuny, es decir, figura, además, de espadachín, de alabardero, de portastandarte, en primer término, con casco o armadura en el suelo y tapiz detrás, lo siguen tanto Fortuny como Ricardo de Madra, es decir, es una fórmula que va a funcionar muy bien en el mercado de este momento, sobre todo en el campo de las acuarelas. Pero, sin duda, serán estos tres pintores, estos tres artistas, estas tres personas las que realmente consoliden con Martín Rico una amistad especial, una amistad muy íntima, una verdadera comunión de artistas en la que tendrá mucho más que ver, no solamente una relación de amistad, sino una relación de parentesco, por una razón, porque una vez que Fortuny ya conoce a Raimundo de Madrazo, viene a Madrid, conoce a Federico de Madrazo y también conoce a su hija, a Cecilia de Madrazo, hermana de Raimundo, y se casa con ella. Con lo cual, tenemos que no solamente se establece en una relación de amistad, sino que esa relación de amistad con los madrazos se intensifica de manera notabilísima al convertirse en una relación familiar, es decir, Federico de Madrazo se convierte en el suegro de Fortuny, Raimundo de Madrazo en su cuñado y Cecilia en la esposa del gran pintor catalán. Por tanto, esa unión de los tres artistas va a ser, como les digo, trascendental en los años siguientes. En los años inmediatamente siguientes de casarse, vamos, en los meses siguientes de casarse Fortuny con Cecilia, hacen un viaje a la primavera, justamente en la primavera de 1868, hacen un viaje a Fortuny y Rico también, y Raimundo de Madrazo a Sevilla. Digamos que es el primer contacto, vamos a decir, pictórico con Andalucía de estos artistas. Y Martín Rico pinta muy poco, casi nada, porque además él se tiene que volver enseguida, pero sí será el momento en que tanto Fortuny como sobre todo Raimundo de Madrazo, Raimundo, hablo ahora casi exclusivamente, hace su incursión más verdadera, más sincera, hacia el género del paisaje. Raimundo de Madrazo es un pintor de figura, lo seguirá siendo a lo largo de su carrera, de retratos, por supuesto, de pintura de género, pero en este momento sevillano, estimulado sin duda por Fortuny, se interesa por hacer, digamos, un poco en tour de force, pintar a la manera de su cuñado, lo mismo que hace su cuñado, si su cuñado pinta pequeñas tablitas con paisajes arquitectónicos y figuritas, yo también lo sé hacer y también lo voy a demostrar. Y hace estas tablitas que, como ustedes recordarán, las tienen expuestas en la sala dedicada a Fortuny. Es interesante que se fijen en esta, en concreto, porque la fórmula que desarrolla aquí Raimundo de Madrazo de establecer una perspectiva muy profunda de paredes encaladas con muchas macetas y protagonizada en primer término por niños jugando, será algo que luego, con el tiempo, acabe recordando Martín Rico y, de alguna forma, quizás subconsciente, pero la retoma en algunas de sus composiciones, como veremos. Es uno de los momentos más bonitos y que testimonia esta carta estupenda que dedica Martín Rico a Stewart, una familia de los grandes coleccionistas americanos de ese momento, es esta carta en la que Martín Rico describe en dos dibujos cómo es el ambiente en París. Él está en ese momento en París, está con Fortuny, está con Raimundo, está con Ricardo y está con Cecilia. Aquí pueden ustedes leer, hoy son los días de Madame Fortuny y vamos a comer juntos. Hoy son los días de Madame Fortuny y vamos a comer todos juntos. Siento que no te encuentres aquí porque habrá gran jolgorio. Y describe a Stewart cómo Raimundo de Madrazo tiene mucha clientela, ven aquí que pone Madrazo y todos sus clientes con los cuadros para arriba y para abajo de su escalera. Y lo más interesante es este dibujo que le pone a la derecha cómo es el ambiente de trabajo en el estudio de Raimundo de Madrazo. Aquí tienen a Raimundo pintando, a Martín Rico también y de espaldas al jovencísimo Ricardo y a Fortuny. Seguramente, porque él dice en la propia carta, estamos aquí los cinco, cuatro estamos pintando, los cinco ha de referirse quizá a Cecilia de Madrazo, o puede ser también una modelo. Pues bien, en ese momento de 1869, en el que, como ven, también en un momento en que Ricardo es todavía muy muchacho, no tiene ni siquiera los 18 años, ¿no? Aquí Fortuny les hace este apunte a Martín Rico y a Ricardo dibujando a la luz de una lámpara de aceite. Como les digo, es el momento, digamos, crucial en que se fragua esa amistad y, sobre todo, también un momento en el que ellos, en el que el matrimonio Madrazo y Ricardo y Martín Rico un poco ven más perspectivas de futuro. Sobre todo porque llega un momento en que deciden el matrimonio Fortuny con Ricardo, con el pequeño Ricardo, el marchar a Córdoba y a Granada, sobre todo a Granada. En ese momento en el que en París están las cosas muy revueltas por la amenaza de la guerra franco-prusiana, porque también hay una epidemia de viruela y el 17 de junio de 1870 los Fortuny llegan a Madrid. Deciden, como les digo, hacer un viaje a Granada, pasando por Córdoba, para pasar dos meses, dos meses que se acaban convirtiendo en dos años, ¿no? Con el descubrimiento de Andalucía, como veremos, y de todo lo que aquello les aporta como artistas. En principio, viajan Fortuny y Ricardo, y el pequeño Ricardo, enseguida se une Cecilia, y les traigo como primicia absoluta para que ustedes puedan ver las acuarelas que un jovencísimo Ricardo de Madrazo, de 18 o 19 años, pinta al lado de Fortuny en este viaje, en este periplo que hacen, hasta llegar a Granada. Son las acuarelas que, como les decía antes, han sido adquiridas por el Museo del Prado en esta compra del archivo Madrazo, y Ricardo, el pobre Ricardo de Madrazo, casi nos va a jugar en este caso, y lo hará en otras ocasiones, un papel casi como de notario, ¿no?, de testigo de cuáles son los intereses artísticos de los artistas, de los pintores a los que él acompaña, de Fortuny, de Rico, de Raimundo, porque él va a ir con ellos y él va a hacer la acuarela al lado de ellos. Por tanto, como les digo, Ricardo va a levantar acta, va a dar fe de los aspectos artísticos y de los sitios por los que caminan todos ellos juntos en este descubrimiento de Andalucía, de su sol, de su luz y de su pasado árabe, ¿no? Se los paso deprisa, pero simplemente... Y también para que adviertan y degusten la calidad de Ricardo como acuarelista. Es muy interesante darse cuenta cómo no le pasa solo a Ricardo de Madrazo, le pasa a otros artistas. La acuarela, que en principio es una técnica mucho más difícil, puesto que, como saben, es una técnica de una vez, una técnica a la prima, no permite arrepentimiento, no permite pintar encima, es decir, o te sale bien o desgracias la obra, ¿no? Mientras que el óleo permite insistir, permite borrar, permite pintar encima. Eso hace que las acuarelas de Ricardo de Madrazo sean muy frescas, muy instantáneas, muy honradas, muy sinceras, muy de una primera vez, de una frescura que a veces, incluso en las acuarelas y aún más en los dibujos, se acerca, y créanme lo que les digo, muchísimo a Mariano Fortuny. Y ya es decir, hasta ese grado de calidad llega a tener Ricardo de Madrazo, por supuesto, a distancia siempre de su cuñado, pero con una calidad, como les digo, bastante notable. Sin embargo, en pintura, Ricardo de Madrazo es mucho más repasado, es mucho más lamido, es mucho más encorsetado y no tiene esa libertad de ejecución que, desde luego, demuestra en sus acuarelas. Se las voy a pasar. Hay algunas deliciosas, sobre todo, fíjense, tanto por la calidad en sí de cómo está desenvuelta la acuarela, sino incluso por los motivos, de qué forma tan moderna y tan singular se fija solo en la fuente, traza con una cosa muy sumaria, con unas aguadas, la parte de arriba de la puerta y el reflejo y nada más. Él, escrupulosamente en todas, firma RDM, Granada 1870, por tanto, vamos viendo por dónde va pasando. Como les digo, Ricardo nos sirve de notario, nos sirve de notario porque, como va al lado de Fortuny pintando lo mismo, pues, nos sirve para ajustar en fecha y en lugar las cosas que hacen sus compañeros de travesía o de andadura, ¿no? Fíjese, en esta acuarela del Prado, cómo está tomada, más o menos, del mismo sitio de este cuadro de Fortuny, ¿no? Cómo la valla por aquí, la otra valla escalonada aquí, este edificio en último extremo y la montaña del fondo se corresponden exactamente con esta composición del cuadro de Fortuny, ¿no? Con lo cual, podemos entender que van a la limón trabajando en esas mismas campañas. Pues bien, el llegar a Granada y el descubrir Granada para Fortuny, lo habrán oído y lo habrán leído muchas veces al hablar de este artista, transforma por completo su universo visual, ¿no? y su manera de concebir la luz y el color en sus pinturas, algo que le pasará también de manera notable a Martín Rico y lo tienen muy claramente cuando pasean por la exposición, ¿no? Cómo pasan de las brumas y las neblinas griseas y plomizas de Francia, de repente hay una explosión de luz en la llegada a Granada, ¿no? Eso en la exposición se ve maravillosamente bien. Pues bien, Fortuny, cuando llega a Granada, no tiene por menos y escribe a Martín Rico, como les digo, de Rosales y de Fortuny son de los únicos artistas que Martín Rico inserta cartas completas en sus recuerdos de mi vida y le dice esto, ¿no? Querido Martín, encantado de saber que te dispones a venir, creo que pasaremos un buen invierno, pintaremos patios de gitanos a voluntad, ¿no? Es decir, Raimundo de Madrazo se había quedado en París a pesar de la guerra, prefirió quedarse allí, se quedó como enfermero, además, pero el Insta, Fortuny Insta, a que venga Martín Rico como así lo hace, ¿no? Y hace caso de esta invitación de Mariano Fortuny y finalmente Martín Rico va, viaja a Granada en una instancia que será crucial para su trayectoria de enero a octubre de 1871, ¿no? En esta foto también adquirida por el Museo del Prado en esta última compra que hemos hecho del Archivo Madrazo, fotografía reproducida muchas veces en todas las monografías sobre Fortuny, pero a nosotros nos interesa primero porque la fotografía es bellísima en sí, ¿no? Pero particularmente porque aquí los tenemos a todos, ¿no? Tenemos a Fortuny, ¿eh? Ven aquí, además, con esa manera tan casual, ¿no? De posar con su sombrero y su sombrilla. Tenemos al gran Federico de Madrazo, ¿eh? que acompañó a la estancia de sus hijos en Granada durante un tiempo, Cecilia de Madrazo, la mujer de Fortuny e hija de Federico y la pequeña María Luisa, la pequeña Luisa Fortuny y Madrazo, la hija mayor del matrimonio Fortuny y Madrazo. Pero en medio de ellos tenemos a Martín Rico, ¿eh? Que es este que tienen ustedes aquí, de decir, a Isabel, la otra hija de Federico de Madrazo. Es decir, este es el aspecto, el ambiente y el aire que respira, que se respira en este viaje, en esa estancia de Rico, los Madrazo y Fortuny en Granada. Es decir, un ambiente relajado, un ambiente de calor, un ambiente de disfrutar, de disfrutar de la vida, de disfrutar de la ciudad y un viaje y una experiencia que será única, única para Martín Rico, ¿no? Como él mismo confiesa en su recuerdo de mi vida. Cuando dice Granada, ciudad encantadora donde se comprenden las leyendas, fiestas, zambras y torneos, por algo la tienen los árabes como la sultana predilecta. Cuando se ha visto no se la puede olvidar. Allí pasamos un año, creo el más feliz de mi vida. Cuando una persona de 71, 72 años recuerda ese año como el más feliz de su vida, es decir, es algo que ha calado muy profundamente en él y que realmente entiende como trascendente para su devenir. dice, vivíamos en la fonda de los siete suelos sin más preocupación que pintar y procurar trasladar al lienzo aquella luz y aquel ambiente tan oriental. Creo que en estas pocas palabras se puede resumir el espíritu que reinaba en el ánimo de Fortuny, de Martín Rico y de los Madrazo en ese descubrimiento de Granada. Realmente en este momento las memorias de Martín Rico son extraordinariamente elocuentes. Este es el aspecto que seguramente esta acuarela está hecha por Ricardo de Madrazo, ya más crecido y más hecho como acuarelista que los años inmediatamente anteriores en Granada y Martín Rico continúa diciendo, fíjense, esto es muy interesante y muy pintoresco a la vez. De día íbamos a trabajar cada uno por su lado y por la noche íbamos al estudio que tenía Mariano en los Mártires. Los Mártires es un recinto que está en la Alhambra, es decir, imagínense lo que es subir, conocen todos ustedes Granada, desde la Ciudad Baja, subir a mediados del siglo XIX por las cuestas de la Alhambra hasta llegar al estudio de Mariano. Y lo hacíamos de la forma siguiente, el modelo con una linterna, es decir, aquí tenían la posibilidad de pagar un modelo, detrás Ricardo con una espada desenvainada, el pequeño Ricardo con una espada, Mariano con otra y yo con un pistolón cargado, que si le hubiera disparado probablemente me hubiera dejado caer de espaldas. Tal era la seguridad personal en que se vivía por aquellos días. Se lo pasaron estupendamente, quiere decir que eso, esa alegría con que lo cuenta y esa manera de hacer y esa cosa como de aventura juvenil con que refleja Martín Rico este momento granadino es realmente fascinante. Dice, trabajábamos muchísimo y en los ratos de descanso nos íbamos a ver calles y patios que eran otros tantos cuadros. ¿Recuerdan cómo Fortuny en la carta que dice Rico dice, ven que nos hartaremos de pintar patios de gitanos? El patio como objeto de arte en sí mismo, como objeto de interés artístico en sí mismo hasta entonces no había tenido tanto predicamento pero a partir de ahora y hasta finales del siglo XIX el patio y el patio español como algo pintoresco será algo en lo que abunden y cultiven mucho los pintores paisajistas o dedicados a las vistas arquitectónicas. De eso nos da un testimonio muchas obras que pintan estos artistas en este momento. Es muy interesante por ejemplo darse cuenta cómo no solamente descubren juntos estos patios sino que cuando llega Martín Rico Ricardo de Madrazo y Fortuny le vuelven a llevar a patios a sitios que ellos habían descubriendo antes porque esta acuarela hecha por Ricardo de Madrazo estupenda acuarela la pintan en 1870 es decir un año antes de que Martín Rico llegue a Granada pero cuando Martín Rico va a Granada le vuelven a llevar a este sitio porque es un dice vimos patios que eran otros tantos cuadros y Rico pinta un cuadro de este mismo de este mismo patio como ven y esto es algo que me interesa verlo y que el profesor Barón lo ha explicado estupendamente en el catálogo de exposición como Martín Rico siendo un artista del natural un artista que se crea como pintor al aire libre que entiende la pintura de esa manera franca objetiva y sincera con que ya los paisajistas de este momento lo interpretan sin embargo no puede yo creo que al final es casi un resabio de su formación académica como él estudia con Villamil con los paisajistas románticos que manipulan el paisaje para darle un mayor interés pintoresco y mayor contenido siempre Martín Rico no se resiste a modificar el paisaje que ve del natural y como ven aquí Ricardo es sincero y pinta lo que ve en esta acuarela un año después cuando le llevan a ver este mismo espacio Martín Rico le falta algo y como ven incluye esta fuente que ha identificado Javier Barón como posiblemente la fuente de Linda Araja y hace crecer los arcos del fondo que como ven son mucho más mucho más romos mucho más bajos y esta torre que es un poco sosa pues él la quita y la cambia y le pone esta otra es decir eso que se lo cuento yo de esta manera un poco doméstica pero si entiendan como frente ante esa verdad naturalista intocable que como que otros artistas enfrentan al paisaje siempre en Martín Rico hay esa cosa como de selección de la naturaleza que ves ante los ojos y también ese incremento de perfeccionar aquello que puede tener un mayor resultado decorativo que en algún momento sirve también a los intereses del tipo de pintura que él hacía para la enorme clientela que tuvo en su tiempo esta acuarela de Ricardo dice muy bien ese distinto modo de entender las cosas y podemos jugar a ver las diferencias de uno y otro ese pintar patios hace que Ricardo haga este tipo y me interesa y me detengo un poco más en Ricardo quizá por hacerlo un poco más de justicia por ser el menos conocido y el menos reconocido por la historiografía yo tengo todo el interés en que se le reconozca al menos como un estupendo acuarelista como ven en esta estupenda acuarela que regaló a Stewart cuando Ricardo elige esta acuarela para regalársela a Stewart es porque un gran coleccionista que sabe mucho de pintura y que es muy gustoso de los pintores que en el entorno de Fortuny y Los Madrazos es por algo muy especial fíjense con qué capacidad iba a decir maestría si ustedes quieren lo dejamos en capacidad en traducir las sombras vibrantes que pasan por el emparrado de la parte superior y algo que me interesa también subrayar como en todos ellos y sobre todo a partir de Fortuny subyace y eso también lo ha proyectado Javier Barón en la exposición ese interés por lo japonés que es obvio y es muy claro y se ha repetido muchas veces en el mundo de Fortuny pero que incluso podemos ver en esta acuarela porque fíjense ustedes que la figura de la niña incluso la figura del personaje que está aquí sentado con estos pliegues tan geométricos en modo de sentarse parece que está casi con un kimono sentado y incluso los rasgos de las niñas son orientales es decir es una simplificación una síntesis de las figuras que nos recuerdan también ese exquisito precioso para mí es uno de los cuadros más bellos de toda la exposición de Rico de qué forma aparte de una enorme ternura pero también con qué elegancia a la japonesa parecen como niñas japonesas niñas orientales las que están sentadas delante de la escuela incluso también el modo de entender este emparrado subiendo por esa pared tan blanca casi nos va a hacer recordar lo que luego hará Fortuny los niños en el salón en el salón japonés como ven eso es todo como una olla en ebullición de muchos intereses y de muchos puntos de vista artísticos los que en este momento fluyen alrededor de los artistas Ricardo utiliza este mundo de los patios que como les digo tiene luego su predicamento entre la pintura de ese momento y también Martín Rico la esquina la fórmula esquina de patio con balustrada la parte de arriba macetas etcétera funciona muy bien entre el tipo de clientela que gusta de este tipo de cuadros esta labor de Ricardo como notario que da fe de por dónde pasan y qué es lo que pintan es particularmente interesante en este caso en esta acuarela que pinta esta Olmeda las cercanías de Granada como él firma claramente aquí Ricardo de Madrazo Granada 1871 y que nos ha hecho precisar también la naturaleza y la identidad de un cuadro que no está en la exposición pero un cuadro interesante y muy reputado en su tiempo de Martín Rico este cuadro que desde antiguo se venía identificando como una vista del Guadarrama pero si uno se fija en el cuadro podemos advertir que los campanarios no tienen nada que ver muchos de ustedes que están aquí conocen bien la Sierra del Guadarrama no tiene que ver esta fisionomía por supuesto esos campanarios pero es más es decir si vemos la acuarela de Ricardo es el mismo motivo pero podría ser otra Olmeda diferente pero fíjense ustedes en este árbol este árbol retorcido con el hueco negro y esta raíz que sale el árbol retorcido con el hueco negro la raíz que sale es decir es exactamente el mismo punto de vista y por tanto es interesante incorporar este cuadro de rico a la galería de vistas de Granada que hace en ese momento y gracias y lo podemos hacer y de una manera irrefutable gracias al testimonio de esta acuarela de Ricardo yo regalemos la vista de estas acuarelas de Ricardo estas otras acuarelas de Ricardo también hechas en patios granadinos en ese momento y para que ustedes adviertan la calidad de este artista en el manejo de la acuarela como les digo por encima bastante por encima de sus cuadros y como les interesa y es algo que le pasa a Fortuny también las puertas los vanos las puertas las ventanas es un objetivo además puertas sucesivas puertas abiertas es decir las puertas abiertas en el espacio es algo que a Ricardo y a Fortuny les interesa mucho pintan muchas puertas puertas sucesivas puertas lógicamente las puertas de la Alhambra tienen un especial interés pero Fortuny en tablitas así de pequeñas también pintan ventanas y puertas además de una manera muy frontal que realmente nos sorprenden por la modernidad del encuadre es decir es un tipo este tipo de esta manera de geometrizar el paisaje urbano con ángulos rectos y con ventanas con vanos plenamente frontales y con luego grandes perspectivas se la resuelve Fortuny en apuntes muy pequeños y luego de alguna manera podemos advertir también que los vanos tienen una importancia notable en cuadros como este el mar a la maravillosa Torre de las Damas que aprovecho para decirles que el próximo domingo habrá una conferencia específica sobre creo que ese próximo domingo confirmenlo ustedes sobre este cuadro que es realmente una de las obras más deliciosas del rico granadino y más singulares porque es muy raro que en toda la trayectoria de Martín Rico los cuadros verticales pero es muy interesante la importancia que le da a las ventanas y a los vanos en este cuadro y es algo que yo les recomiendo y no hace falta que yo se lo recomiende porque ustedes sin duda lo han hecho al ver la exposición Rico que hay que verla más de una vez precisamente porque hay que fijarse mucho en todos los cuadros de Rico tanto los granadinos como los venecianos como los franceses porque en esas ventanas abiertas en los trapos tendidos en la maceta que se riega en la ropa tendida es decir todo ese mundo de arquitectura vivida si uno se sobrepone a las grandes vistas de Venecia y consigue cerrar el foco nos damos cuenta que en esos palacios vive gente que es gente que cuelga la ropa que está tendiendo que está regando la maceta que se asoma al balcón esa arquitectura con vida es algo que las ventanas y los vanos aportan mucho en los cuadros de Rico recuerden como les decía antes que Rico tendría de alguna forma aunque fuera subconsciente en la cabeza que a la hora de componer este cuadro en vertical protagonizado en primer término por los niños por estos niños que juegan quizá no dejaría de tener en la cabeza esta tablita que había visto hacer a su amigo Raimundo en que hace lo mismo arquitectura en el fondo con niños jugando en el primer término incluso también cuando Martín Rico unos años después hace el cuadro que tienen ustedes como titulado La Guadora en la exposición este modo de hacer las perspectivas de fachadas encaradas hacia un fondo llenos de balconajes con macetas es algo que no es muy frecuente en su trayectoria y que desde luego de alguna forma parece querer evocar este mundo de Raimundo después de que acaba la guerra franco-prusiana Raimundo de Madrazo viene Martín y Rico vuelve a París es decir no les voy a insistir a Francia mejor dicho no les insisto la biografía porque la pueden ustedes consultar pero nada más volver a volver a Francia Rico tiene una nostalgia se lo ha pasado también en Granada que él quiere volver y ya vuelven con Raimundo de Madrazo y se juntan todos en Sevilla Fortuny sigue estando en Granada y están en Sevilla pues bien en la campaña que hace Raimundo de Madrazo en estos años ven que también Fortuny pinta los mismos motivos que Raimundo de Madrazo y será el momento en el que Martín Rico le dedique las maravillosas acuarelas a Alcalá de Guadaira Alcalá de Guadaira será uno de los focos paisajísticos a partir casi de este momento más interesantes para los artistas los paisajistas españoles que pintan paisaje Alcalá de Guadaira tiene muchos focos de atención de alguna manera podemos pensar también que en la memoria de Rico estarían los cuadros que Alcalá de Guadaira le dedica su maestro Pérez Villamil pero como les digo a partir de este momento se creará hasta una escuela de paisajistas de Alcalá de Guadaira cuyo máximo representante será ya a final del siglo Emilio Sánchez Perrier son en estos momentos granadinos en los que Fortuny pinta cuadros tan tan bellos bellos virtuosos detenidos preciosistas como este que hace del Ayuntamiento de Granada y que uno puede ver también algunos recuerdos que luego vamos a ver en Martín Rico en la forma de componer es edificio absolutamente frontal el espectador y perspectiva muy fugada hacia el fondo como ven en estos cuadros de Fortuny se ve muy bien esa alegría de vivir se lo están pasando bien meriendas en la Alhambra zona de descanso Raimundo pinta a su sobrina María Luisa Fortuny la niña que hemos visto antes que como les digo es la niña que aparece en el cuadro de Fortuny de los niños en el salón japonés es un momento lúdico en que realmente todos lo pasan muy bien es el momento en que Fortuny pinta su casa en el realejo bajo ya a finales de su estancia en Granada en un cuadro que pinta así que Fortuny cuando muere queda el cuadro inacabado lo pudieron ver ustedes el estudio de cómo se hace este cuadro en la exposición del legado de Razú que comisario también mi compañero Javier Barón y como Fortuny al morir deja el cuadro inacabado y es Raimundo eso dice mucho como su cuñado íntimo amigo se atreve pasado el tiempo a terminar el cuadro que su cuñado había dejado inconcluso para eso hace un apunte de su hermana Cecilia para insertarla luego en el cuadro y terminar la zona del perro que Fortuny había dejado en unos dibujos pero no había llegado a pintarla aquí se ve muy bien la frontera entre lo pintado por Fortuny y las pinceladas dadas por Raimundo y lo firman al lado del sello de la testamentaría de Fortuny la firma de Raimundo de Madrato pues bien este momento granadino como les digo es el más jugoso para ellos y en este momento un último momento granadino yo creo quizá en eso nos ha subrayado bastante lo estudiaremos seguramente en los próximos meses y años puesto que en el proyecto del Museo del Prado y nuestro está hacer una gran exposición sobre Mariano Fortuny para el año 2015 pues bien en ese momento habremos de estudiar bien este periodo granadino de Fortuny pero creo que a la vista de todo lo que hace Fortuny en este momento este cuadro este en concreto es un cuadro que trasciende y cambia por completo el modo de pintar de Fortuny y lo cambia dando un salto grande hacia la modernidad es decir si han visto los cuadros anteriores y uno ve toda la trayectoria anterior de Fortuny nunca hasta este momento se atreve a pintar de una forma tan moderna tan viva tan honrada y tan poco sujeta a convenciones que este cielo este cielo lo ven como está hecho está hecho a espátula está hecho a grandes manchas está hecho de una manera completamente deshecha y completamente pictórica con un salto cualitativo en cuanto a su lenguaje estético que mucho más libre para nada sujeto a la minuciosidad precisa con que Fortuny había tendido sus cielos en la época anterior a partir de este momento Fortuny por supuesto inspirado también por Martín Rico como el propio Rico diría después él se da cuenta que él quiere pintar de otra manera que él quiere pintar así que él está lo dice el propio Fortuny está harto de pintar casacones de pintar cuadros de mercado y él se siente incorsetado en ese género y aquí ha encontrado la libertad de pintar y esa libertad de pintar me parece que se explica de manera muy elocuente en este cuadro mucho mejor que en otros de Fortuny hablaremos en otro momento pero sí como sí quiero en esta última parte de la charla ya terminamos enseguida un poco intentar ver o intentar contemplar la influencia que Rico pudo tener en sus amigos como es a partir de este momento que confluyen todos en Andalucía y en Granada por supuesto en su conocimiento de antes digamos que la presencia del paisaje se hace explícita de una manera más notable en la trayectoria de todos ellos en el caso de Fortuny es muy interesante como años él ya vuelve de Granada vuelve a Roma en fin y como él tiene que seguir haciendo el tipo de cuadros que le dan de comer y muy bien le hacen vivir muy bien a Fortuny pero ante su amigo artista Martín Rico no puede engañarle y tiene que ser sincero y le escribe en el año 84 querido Martín el cuadro del jardín está casi acabado no más falta que una parte del fondo que ha quedado en blanco y que pienso aligerarlo de tanta hiedra supongo que no te gustará y lo que siento es que tendrás razón es decir es un cuadro en fin después de todo un cuadro empezado al aire libre y acabado en el estudio ya sabemos lo que resulta el ante Martín Rico bueno estoy haciendo esto lo estoy haciendo lo que quiero pero lo estoy terminando y supongo que no te va a gustar porque esto no es el tipo de pintura libre y personal que nos gusta sino es un tipo de pintura que es lo que el mercado le demanda a Fortuny en ese momento sin embargo la gran del momento en que Fortuny se quita de todo el corsé de ese sometimiento a la pintura que le exigen a los marchantes es en el verano de Portici desgraciadísimamente el último verano de la vida de Fortuny cuando llega Portici el mundo le cambia bueno yo creo que todos si vamos a Portici el mundo nos cambia porque realmente descubrir el Mediterráneo napolitano descubrir la luz y el color a mi lo que más me impresionó de la primera vez que fui a Nápoles es el azul del mar el azul del mar de Nápoles de Capri de la costa malfitana no tiene nada que ver con ese mismo mar mediterráneo que uno se encuentra en la costa azul en nuestra propia costa española por tanto allí Fortuny encuentra la alegría de vivir va a pintar lo que quiere y fíjense en lo que dice querido Martín estamos aquí desde hace 15 días perfectamente instalados y tomando baños de mar estoy contento de haberme decidido a venir todo esto es una carta que reproduce Martín Rico en sus recuerdos la estancia es muy cómoda para verano no se sufre del calor gracias a la deliciosa brisa del mar íbamos desde casa al mar sin que nadie nos incomode a Fortuny no le gustaban nada las visitas no le gustaba la gente era un hombre que trabajaba de manera muy solitaria la vida aquí es confortable y barata y los habitantes son buena gente lo que no es muy común en este país a los italianos a los napolitanos no les deja muy bien de todo esto resulta que trabajo poco claro se lo está pasando bien es verano está con la familia está en el mar he visto algunos motivos que solo tú sabrás pintar bien y así los dejo vírgenes para cuando vengas o sea Fortuny el deseo lo que quería era que un poco casi reproducir Granada lo habían estado pasando también en Granada que vente aquí a Portici y lo pasaremos igualmente igualmente bien le sigue escribiendo y dice querido Martín he empezado una marina y lo dice con admiraciones porque hasta entonces Fortuny no se ha atrevido a hacer paisaje puro siempre ha sido con figuras y dice no sé lo que saldrá y le sale esto fíjense ustedes en el año 74 que moderno que modernidad en cuadre supone un cuadro así este cuadro que es no es nada son bandas de color bandas de color sin ningún protagonista con un formato extraordinariamente singular de una verticalidad realmente inaudita para la pintura española en ese momento y a él le interesa solo un gran cielo el gran cielo como protagonista y cómo se sucede las bandas de color que van conformando la playa dice no sé lo que saldrá dice además unos estudios de los niños para dárselos al abuelo si salen bien ¿cuáles son los estudios de los niños? los hijos del pintor en el salón japonés es el cuadro que Fortuny hace para el abuelo ¿quién es el abuelo? Federico de Madraza es decir un pintor pintando para otro pintor que además es su suegro y el abuelo de sus hijos por tanto cuando ustedes vuelvan a ver en las salas el cuadro de los niños en el salón japonés entiendan que es un cuadro de pintor a pintor y esa exquisitez única que tiene ese cuadro frente al resto de la producción de Fortuny explica ese contenido sentimental y también artístico tan especial que tiene ese cuadro frente a otros ¿no? como les digo es el momento en que Fortuny se despliega más en hacer este tipo de paisajes de natural y es el momento en el que él de alguna manera y eso ya lo digo pero lo estudiaremos en su momento entiende que él tiene que hacer compendio de todo su conocimiento y de toda su manera de ver el arte en ese momento con ese paisaje y pintando algo grande algo importante del natural ¿no? que ahora les diré les traigo también esta acuarela conocida de Fortuny los cielos que lo resuelve igual que Martín Rico no embalde esta acuarela al estar hace décadas atrás cuando no se había desemarcado todavía por tiempo pasó como obra de Martín Rico porque no se veía el sello de Fortuny que tiene la acuarela en la parte oculta del Parfactu imagínense hasta qué manera se identificaron los estilos de ambos artistas fíjense como Martín Rico en una acuarela prácticamente contemporánea resuelve los cielos igual como también ese japonismo de Fortuny que hemos visto ya hemos hablado de él cuando hablábamos de alguna acuarela de Ricardo de alguna forma se puede ver también en alguna manera de componer Martín Rico como el protagonismo de una rama de árbol destacándose sobre un fondo es algo que tiene que ver con ese oler la estética japonesa y como les decía Fortuny en ese momento de Portichi él quiere compendiar resumir en un cuadro pintado allí todo lo que él entiende como la pintura la pintura de figura y la pintura de paisaje en este cuadro maravilloso de la playa de Portichi cuadro que desde Fortuny como saben nada más acabar este veraneo vuelve a Roma y poco tiempo después muere muere no acaba el año después de pintar este cuadro pero en este cuadro él quiere compendiar todo lo que sabe como ven eso explica que sea un cuadro que tiene muchas cosas quizá demasiadas es un cuadro que no podemos leer de una vez sino que tenemos que irlo viendo casi como a trozos desde el momento que muere Fortuny este cuadro se convierte en el gran icono de la promesa de lo que Fortuny pudiera haber sido si hubiera seguido viviendo es decir todos los artistas en ese momento se dan cuenta que Fortuny había roto moldes había roto con la pintura de casacón había encontrado la pintura de la verdad de la sinceridad y lo había encontrado en Granada primero y en Portici después y su trayectoria futura habría seguido por aquí hasta tal punto esto lo entienden así los artistas que cuando muchos años después su cuñado Ricardo de Madrazo le pinta este cuadro o homenaje el último cuadro de Fortuny como ven es ese es el cuadro de Portici con las figuras el paisaje las figuras en primer término incluso en el fondo pone el cuadro de Granada que hemos visto antes el de las casas y el cielo lo identifican y ese cuadro como les digo es el convenio de todo Fortuny de lo que hubiera querido llegar a ser Fortuny les pongo simplemente unos detalles y no me detengo en el cuadro porque ya hablaremos de él espero tendremos ocasión de hablar de él cuando hagamos la exposición Fortuny pero creo que el cuadro habla solo de lo que Fortuny llega a conseguir aquí en una audacia y en una modernidad a la que luego a la que es ajena Martín Rico que él sigue su camino por otro lado es una preciosidad realmente de cuadro sobre todo esta parte de la playa la parte de las figuras ese recuerdo de Fortuny queda muy vivo en las memorias de Martín Rico cuando dice le describe de estatura poco más de la media era lo que se llama un buen mozo de temperamento sanguíneo es decir muy vehemente muy pasional ojos azules y secas negras poluladas muy vigoroso y ágil en sus movimientos yo creo que eso nos lo imaginamos todo con la cabellera rizada de Fortuny muy amigo de sus amigos y poco aficionado a visitas lo que más le gustaba era el trabajo para el cual era incansable de un carácter recto incapaz de una injusticia de cualquier género que fuese tal es el amigo que perdí y que me parece estar viendo aún esto es muy bello recordado por Fortuny por Rico viejo le debo mucho de los adelantos de esa época por haberme quitado muchas preocupaciones académicas que tenía yo desde la escuela recuerda la época de Granada le debo mucho porque me quitó preocupaciones académicas en ese descubrimiento del natural déjate de recetas y vamos a enfrentarnos con el paisaje del natural de mi parte tampoco creo haberle sido inútil o sea también entiende Rico que ese interés por el paisaje del natural que le mete un poco en vena a partir del momento de Granada entiende Rico que también en algo ha aportado él a ese interés de Fortuny por el paisaje y lo prueba la amistad que me tuvo hasta su muerte él trajo a la pintura más luz y brillante que hasta entonces ninguno había tenido ese sol de España y de África nadie lo ha interpretado como él eso dicho por un paisajista tan espléndido y tan maestro como Rico es mucho decir tener esa opinión de Fortuny a mí me ha servido mucho para el paisaje sin embargo que él pintaba cuadros de figuras yo creo que ese es el mejor recuerdo que deja Rico de su amigo Fortuny en esas memorias también Ricardo de alguna manera vamos a decir que la figura de Rico le influye de algún modo primero porque cuando va con Fortuny ya les digo que Ricardo siempre va acompañando cuando va a casa de su hermana al fin y al cabo a Roma él sigue hace este tipo de apuntes de paisaje algunos muy bellos como esta acuarela que está así muy poco hecha la acuarela precisamente en Portici en la casa en que tiene Fortuny y que Ricardo está allí con ellos y ¿qué ocurre? que cuando Fortuny muere ustedes saben que su viuda y sus hijos se establecen en Venecia en el famoso palacio quizá alguno de ustedes haya visitado el palacio Fortuny en Venecia Fortuny por Fortuny hijo el diseñador de telas conocido pues bien Ricardo va a casa de su hermana va allí va mucho e intenta utilizar el filón de Venecia de la pintura de las vistas venecianas de las vedutas o de los asuntos venecianos para introducirse en un mercado a la que realmente su calidad no le permitió entrar si se dan cuenta este cuadro es un cuadro las figuras son relamidas las palomas es decir hay algo de cursilería afectada y repasada que hace que Ricardo todo lo bueno que es en las acuarelas en las pinturas deje que desear aunque él intenta ese esta imagen es muy mala pero si no es la que voy a dejar de traer pinta cosas de Venecia algunas muy interesantes como este testimonio de la presencia de Maisonier en Venecia como ven la acuarela es estupenda y nos deja esta semblanza hasta ahora absolutamente inédito de Maisonier tomando apuntes en su cuaderno de notas y hace estas otras cosas más de recetas digámoslo así para introducirse en un mercado en el que nunca llegó a introducirse de lo mejor que hace de su producción veneciana vamos a decirlo así ya les digo teniendo a Rico mirándolo con un ojo pero sabiendo que para nada puede llegar ni de lejos a lo que Rico ha conseguido es este canal que sin embargo si es objeto por parte del propio Rico que como ven lo pinta también aquí con algunas modificaciones en el caso del arco ven que es exactamente el mismo también las mismas calles las mismas casas y exactamente lo mismo aunque con algunas modificaciones es un cuadro es muy curioso porque recuerden como Martín Rico al principio quiere dejar bien a Federico de Madrazo y dice no quiso usar su influencia o algo así para que Raimundo viajara a París sin embargo este cuadro está hoy en el Prado porque se compra en 1886 cuando Federico de Madrazo era director de mucho del Prado es decir con lo cual pues sí que algo de ese amor paternal le salió siendo director del Prado para comprar este cuadro para nuestras colecciones sin embargo quizá la mayor regambre a cabo ya de Rico con este grupo de amigos es con Raimundo que fue al primero que conoció y aunque Raimundo realmente después de esa estacia granadina poco poco afectó en él este descubrimiento del paisaje y esta convivencia con Rico podemos intuir que sí en algún caso suelto como esta Marina que es muy bella muy bonita porque además Raimundo es un estupendo pintor muy poca cosa suelta y también en alguna de sus escenas de costumbres que hace pero siempre con un protagonismo muy marcado de las figuras esto es la iglesia de San Sebastián sí es la iglesia de San Sebastián de Madrid ustedes no la reconocerán mucho pero es antes de la guerra antes de que se quemaran la guerra pero se puede reconocer su arquitectura original pero Raimundo donde se desenvuelve vienen sus escenas urbanas cosmopolitas mundanas del París de su tiempo en el que sí también Martín Rico hace vistas panoramas de ciudades pero con otro carácter completamente distinto al que hace Raimundo de Madrazo que sí es un París pero un París muy distinto al que ve y pinta Martín Rico este joven Raimundo de Madrazo que había sido tan amigo de Rico en el momento en que Rico escribe sus memorias ya es así es un señor o un gentleman que vive en Versalles que vive en Nueva York que vive estupendamente que como lo ven está retratado por Sorolla prácticamente de manera contemporánea a como lo pinta al momento en que pinta quizá un par de años después a como cuando pinta Sorolla a Martín Rico y en este momento los dos jóvenes amigos que habíamos visto al principio son así y en ese momento es muy bonito el recordar las palabras de Rico las palabras que le dedica a Raimundo dice pintaba en el estudio de Raimundo de Madrazo durante muchos años hemos trabajado juntos excepto los veranos que yo salía al campo no hay que decir las discusiones que teníamos siguiendo cada uno su manera de ser no hacíamos nada sin la aprobación del otro y ese criterio doble nos ha servido de mucho en nuestra carrera entramos en la escuela el mismo año salimos pensionados a París el mismo mes y creo inútil decir lo mucho que yo le quiero él a mí tampoco me olvida es decir esto dicho por una persona de 70 y tantos además en un momento pletórico de Martín Rico en un momento personal fantástico y en un momento en que los dos son grandes artistas y él quiere recordar el cariño además de esa forma tan explícita dice creo inútil decir lo mucho que yo le quiero él tampoco pensando quizá que solo le iría a Raimundo en algún momento pero es que Martín Rico en ese momento está pletórico y está feliz porque después de enviudar y un hombre con sus años y sus circunstancias les voy a quiero ver las fechas para no equivocarme él se casa se casa en 1900 es decir cuando tiene hay que ganarles el cálculo que yo no lo tengo si nace en el 33 tiene 67 años y se casa con una una chica de 17 años bien son los años más felices de su vida hasta el punto que tiene una hija que nace su hija se casa le leo para eso me echo la chuleta se casa el 29 de marzo de 1900 en Nápoles con Sofía Breda hija de ingeniero y una condesa polaca el ingeniero italiano y una condesa polaca les digo ella tiene 17 años en ese momento eran además vecinos de Fefina y de Madrazo en Venecia y este es el este es el rico feliz con su hija pequeña que está escribiendo sus memorias un rico que dice en este momento entra mi hija y apoyándose en mis hombros me pregunta a quién estoy escribiendo que está escribiendo la memoria y como no sé qué contestar le digo que a la abuela y ella dice déjate de escribir y vámonos a paseo así acabaron estas memorias Venecia 1906 y aquí acabo yo muchas gracias Aplausos 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 Gracias.